Buen día, bienvenidos a la siguiente sesión de nuestro curso en línea. En esta sesión vamos a hablar un poco más a fondo de los diferentes lenguajes de programación que existen, sus características o algunas de sus características y las diferencias entre ellos. Propiamente enfocados en los lenguajes que vamos a ocupar más adelante en nuestro curso. Entonces, la definición de un lenguaje de programación es básicamente como la definición de un idioma. Pensemos en cada país del mundo, cada país tiene un idioma a través del cual se comunica y a través del cual logra realizar sus actividades cotidianas. Estos idiomas a su vez tienen diferentes características, como lo son la gramática, como lo son el vocabulario, la conjugación, contexto, incluso el tipo de escritura que usan, etc. Y todas estas características permiten que la población de un mismo país que comparte el mismo lenguaje, pues se pueda comunicar entre sí. De igual forma, en el ámbito de programación, cada lenguaje de programación tiene sus diferentes características y tiene diferentes objetivos o diferentes formas de ser usado. Entre las principales características que podemos encontrar son el paradigma del que hablamos la sesión pasada, hay lenguajes que están orientados a objetos, a eventos, etc. Todos los paradigmas de los que hablábamos la sesión pasada. Y a su vez también tienen otras características como lo son la sintaxis, la estructuración, la declaración de funciones, etc. La sintaxis, por ejemplo, refiriéndonos un poco al ejemplo anterior, sería como la gramática con la que nosotros escribimos nuestro código. Cada tipo de lenguaje tiene su diferente sintaxis para la declaración de variables, la declaración de funciones, la declaración de métodos, el cómo estructuramos todas las sentencias dentro de un programa, etc. Y a su vez también tienen arquitectura. Cada tipo de programación tiene una arquitectura diferente, dependiendo de cómo es que funciona dentro de nuestro ordenador o nuestro dispositivo. Aunado a esto, a estas características, tenemos diferentes elementos que van a conformar nuestro lenguaje de programación, como lo son las variables, las condicionales, los bucles, las funciones, etc. Cada una de estas características las vamos a ir detallando poco a poco conforme vayamos avanzando en nuestro curso en línea. Mientras tanto, dentro de los diferentes lenguajes de programación que existen, podemos hablar, por ejemplo, desde los más antiguos, o los que más han perdurado en el ambiente informático, como lo puede ser C, lenguaje C, lenguaje D, lenguaje G, etc., que son lenguajes de muy bajo nivel, referido a que tienen una sintaxis mucho más abstracta y están enfocados a dispositivos específicos. Por ejemplo, el lenguaje G, que es usado para máquinas de control automatizado, el lenguaje C, que nos permite crear, son programas que nos permiten crear otros programas, que a su vez nos permitirían desarrollar más tipos de programas. Son lenguajes que van de una estructura muy baja, pero que tienen todo lo fundamental para crear programas adicionales. Tenemos también programas de más alto nivel, como lo puede ser Java. Java es un lenguaje que ha sido muy popular, debido a que puede ser utilizado en diferentes dispositivos, por ejemplo, las alarmas de nuestros autos, algunas están programadas con Java, los controles automáticos de ciertos artículos electrodomésticos, etc., etc. Java ha tenido una aplicación bastante amplia en el mercado, debido a su flexibilidad y a su paradigma orientado a objetos. Tenemos JavaScript, que es el lenguaje en el que nos vamos a enfocar, que también es, como mencionábamos, es un lenguaje multiparadigma, está orientado a objetos, está orientado también a eventos, y es un lenguaje que vive en nuestro, principalmente, navegador de Internet. Es un lenguaje cuyo contexto se desenvuelve dentro del navegador como intérprete de. Y aquí es donde viene otro concepto importante, que es el intérprete. Cuando nosotros desarrollamos un lenguaje de programación, tenemos un intérprete que es el encargado de leer todas esas líneas y ejecutar lo que viene indicado en esas líneas o en ese código que nosotros estamos programando. Por ejemplo, en nuestra calculadora tenemos al intérprete que es el pequeño procesador que está dentro de nuestra calculadora y que sabe perfectamente qué hacer cuando nosotros colocamos el signo de más, cuando colocamos el signo de multiplicación, etcétera, etcétera. Ese intérprete, en el caso de JavaScript, está alojado en nuestro navegador. Todos los navegadores cuentan con una consola que se dedica a procesar y a presentar los datos que nosotros estamos ingresando en nuestro JavaScript o a presentar los resultados que nosotros queremos obtener a través de nuestra programación en JavaScript. Esto además, nos permite, el navegador en sí, nos permite interactuar o permite que nuestro JavaScript interactúe con nuestra estructura de nuestra página web, nuestro sitio o nuestro desarrollo. Este tipo de desarrollos y el cómo crearlos, vamos a verlos también más adelante en nuestro curso. Entonces, por esta sesión, tenemos definido que dentro de nuestros lenguajes de programación vamos a tener diferentes tipos o diferentes lenguajes, como son Java, como son JavaScript, como es C, como es C Sharp, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes características, como lo son su paradigma, su entorno, su sintaxis, su intérprete, y tenemos elementos como lo son variables, condicionales, bucles y funciones. Estos últimos los vamos a tratar en la siguiente sesión, uno por uno, y vamos a ver de qué va cada cosa. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!